Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a hacer esta deliciosa horchata, que no hay como las horchatas del mercado de Juárez en Oaxaca. Las horchatas de ahí son espectaculares. Y hay horchatas de muchas cosas, desde semillas de melón, pasando por el arroz. Y en este momento, por ejemplo, voy a hacer una de almendras, muy fácil de hacer, una taza de almendras. Azúcar, a su gusto. Una rajita de canela. Tengo una licuadora muy potente, y esto me va a ayudar mucho. Ralladura de limón. Y voy a poner dos tazas de agua hirviendo. Les voy a sugerir algo muy importante. Ustedes, cuando estén en su casa y usen agua hirviendo, es muy, muy importante que siempre tengan un trapito. Claro, importa que aquí está, allá está. Es importante poner siempre un trapito. Esta licuadora es una licuadora muy buena, muy resistente. Tiene un vaso de acero inoxidable y no va a pasarme nada. Pero ustedes en su casa, por favor, si lo van a hacer así, trapito encima de la tapa para no quemarse. Recogemos todo. Hielo. Vamos a licuar por unos 30 segundos. Vamos a checar. Huele delicioso. Ahora, ustedes en su casa, por favor, déjenla enfriar, por supuesto. Y yo, en este momento, la voy a servir como si estuviera fría. Miren nada más la consistencia que tiene. Y nada más para probarla, seguramente se va a enfriar. Me gusta la textura, me gusta que tenga esos pequeños trocitos de almendra. Y se ven ricos. Más hielo, por supuesto. Y bueno. Está buenísima. Me gustó. No la vamos a colar. La déjenla con los trocitos. Nos podemos masticar y están deliciosas. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3. En Twitter como arroba cadena 3 guión bajo MX. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.